Y bueno, pues ahora vamos a recibir a una mujer que las va a ayudar desde la parte de consultoría. ¿Cómo ser y cómo tener mejores negocios? Michelle Ortiz Monasterio, directora de la empresa Meta, nos va a dar todos esos consejos. Démosle un aplauso fuerte. Bienvenida, Michelle. Hola, hola. ¿Cómo están? Es un placer estar ante tantas mujeres emprendedoras. ¿Tendrán el clic? Ah, aquí está. Déjenme me acomodo. Bueno, es un gusto estar entre tantas mujeres tan lindas que están aquí con esas ganas de salir adelante, con esas ganas de ser esas empresarias y que tal vez en algún momento alguien por ahí les dijo que las cosas no eran posibles, ¿no? Hoy me quiero presentar. Soy Michelle. Soy una mujer que se ama, que tiene los mejores amigos, que viaja por todo el mundo, que tiene la mejor pareja, que tiene una relación perfecta con su pareja y su familia. Pero no siempre fue así. Yo creo que ustedes, y tú, y tú, de repente se han sentido así, ¿no? Les quiero contar un poquito la historia de una niña. Una niña, que quiero que se la imaginen, una niña de 10 años, hermosa, que vivió una situación muy fuerte y muy agresiva en su juventud. Tuvo un papá muy violento, que me imagino que muchos de ustedes han tenido experiencias así, donde tuvo que salvar a su mamá durante varios tiempos, de que este hombre casi la mataba. Es una niña que tuvo que madurar muy rápido y tuvo que crecer muy rápido. Me imagino que tú o algunas de ustedes han tenido situaciones donde tienen que salvar su vida, donde tienen que agarrar algo adentro de ustedes para lograr las cosas que quieren. Esta niña tenía miedo. Obviamente, estaba enojada con el mundo, estaba triste, estaba confundida, como muchas de ustedes en algunos momentos de su vida. Esta niña, con ganas de ayudar a su familia, porque su familia tuvo que huir de un papá muy agresivo, donde tuvieron que estar escondidos durante tres meses, con demandas y temas, y donde tuvo que tomar algo dentro de ella súper fuerte para lograr las cosas que quería en su vida. Así que a los 10 años comenzó su primer negocio. Un negocio muy exitoso de paletas. Me imagino que todas ustedes tienen un negocio. Pues yo empecé a los 10 años. Este negocio, pues esta niña empezó a crear en su cabeza qué quería. Y salió a la calle y se puso a vender. No tenía miedo ni pena. Y si tenía que corretear a la gente, lo hacía y vendía. Claro que todo se lo gastaba en la tiendita. Como me imagino, no tenía tantas herramientas financieras en ese momento. Pero el dinero que tenía y que le sobraba, se lo daba a su mamá. Porque ella quería ayudar a su mamá. Su mamá había pasado por un momento muy fuerte en su vida, donde estaba deprimida. Donde seguramente ustedes se han sentido así, deprimidas y solas, agredidas. Entonces esta niña quería ver a su mamá feliz. Y con el tiempo, el tiempo pasó. Y esta niña, a los 14 años, recibe un libro. Los libros son la cosa más importante y tienen los mejores mensajes para ustedes. Esta niña, a través de su mamá, porque llegó un amigo y le regaló un libro que se llama Créalo. Sí se puede. La mamá por su momento de depresión, pues aventó el libro por ahí, ¿no? Y la niña llegó, se asomó, lo tomó y dijo, Créalo. Pero sí se puede. ¡Claro que se puede! Entonces devoró el libro. La conclusión era que no importaba la edad que tuvieras, no importaba el momento que estuvieras en tu vida, tú sí podías lograr las cosas que quisieras. Entonces emocionada esta niña en la parte de atrás decía, Escribe tus metas. Entonces ella escribió sus metas. A los 18 años voy a vivir sola y pondré mi primer negocio. Y así fue. Entonces inspirada con esto, a sus 14 años, ella dijo, Pero antes necesito generar dinero. Y entonces empezó a pensar. A pensar cómo podía ella generar dinero. Como ustedes lo han hecho, por eso están aquí. Necesitan pensar qué quieren, cómo lograrlo. Y ella pensó, pues voy en una escuela pública, hay muchísimos niños y a la gente le encanta la comida. Y se puso a hacer empanadas. Empanadas, fue con su mamá corriendo, le dijo, Mamá, tengo mi primer negocio, ¿me prestas dinero? Dijo, ay, hijita, pues como que no tengo mucho, pero... Dijo, yo las voy a vender. Y hizo sus empanadas. Su estrategia sería llegar con las 60 empanadas. Imagínense a esta niña en el camión con sus 60 empanadas, ¿no? Llegando a la escuela. Con miedo. Como tú te has sentido, como tú se has sentido cuando tienen un producto y a veces te dicen, No, gracias, es que está muy caro, ¿no? O, la verdad no me gusta tanto tu producto. Y esta niña con ese miedo dijo, bueno, pues yo tengo que venderlo porque a mi mamá le debo como unos 200 pesos. No sé de dónde los voy a sacar. Y esa niña con esa emoción y con esa necesidad, que me imagino que muchas de ustedes tienen esa necesidad y quieren sacar a su familia adelante. Y tienen sueños y tienen metas y quieren viajar. Esa niña iba con esa emoción y acordándose de este hombre, que la motivó mucho, que decía, Sí se puede. Pues dijo, ¿ahora qué hago, no? Llegó al salón y dijo, mi estrategia. La primera estrategia sería regalar las primeras empanadas. Pues un poco arriesgada la estrategia, ¿no? Pero ella sabía que eran muy buenas. Entonces la primera tanda las regaló. Al otro día llegó con otras 60 empanadas. Y ya los niños se formaron emocionados. Y les dijo, ahora sí cuestan 5 pesos. Dijo, pero qué caras. Y ella contestó, calidad. Yo las hago yo misma. Y así esta niña vendió todas sus empanadas. En la vida esas cosas pasan y a veces tenemos miedo, pero tenemos que tener esa certeza de que vamos a lograr las cosas. Porque todo está en nuestra mente. Todo está aquí. Si pensamos que no podemos, no vamos a poder. Si pensamos que sí podemos, sí vamos a poder. Y esta niña, pues fue con el tiempo creciendo. Ahí están las empanadas. Fue creciendo. Ay, espéreme que ya me pasé. Las mamás. Bueno, mi mamá, su mamá fue una gran inspiración. Como la de ustedes, me imagino, en algún momento en su vida. Ella tenía tantas ganas de ayudarla, que se agarró de eso, del amor de su mamá, de saber lo que ella había vivido y decir, un día yo voy a cuidar a mi mamá. Y eso hizo esa niña. Sentada un día pensando, porque esta niña no tenía mucho dinero, pasaba momentos muy difíciles, y pensando, porque tenemos que pensar, y a veces no pensamos en la vida. ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es mi meta? ¿No? Entonces vamos como robotsitos, haciendo las mismas cosas, y no nos ponemos a ser creativos, a empezar a pensar y sentir qué es lo que yo quiero hacer en mi vida. Somos seres espirituales creativos. Pero cuando vamos a la escuela, y nos ponen a estudiar, dejamos de ser creativos. Entonces esta niña, que por motivos en su vida, no podía seguir estudiando, y tenía que ponerse a trabajar, un día estaba sentada en su casa, pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ganar dinero? ¿Cómo le puedo ayudar a mi mamá, que está teniendo dos trabajos al día, que apenas si le alcanza, que las navidades no había para regalos, más que cartitas, que se regalaban entre ellos, pero ella tenía ganas, y se acordaba de ese libro, que sí se podían hacer las cosas, se acordaba de su meta. Y pensando, sentada, recibió una llamada, y algunos dirían, ¿suerte? No, ella estaba generando ideas, estaba vibrando en esa sintonía, para que las cosas sucedieran. Recibió la llamada de su mejor amigo, que le dice, ¿qué onda amiga? ¿cómo estás? Y dice, aquí, sin dinero, ¿no? Como muchas de ustedes, han estado en ese momento, sin un peso, que no saben, que están atoradas, que se sienten frustradas, porque no saben hacia dónde van. Y en ese momento, él le dice, también era un hombre muy emprendedor, se voy a importar telas italianas, Hermenegil lo seña. Dijo, ¡ay, qué padre! ¿Y las tienes ahorita? Le dijo, no, pero por el momento tengo corbatas italianas. ¿Las quieres? Tengo 50. Y dijo, claro, me urge tener dinero, no tengo un peso. Entonces, el chavo llegó en la mañana, le entregó a esta niña las 50 corbatas, y ella sentada dijo, ¡eh, ya tengo las corbatas, ¿y ahora qué hago? Como a todos nos ha pasado, ¿no? ¿Y a quién se las voy a vender? Yo ni de corbatas, ¿eh, no? Y pues esta niña dijo, pues no tengo un peso, vivo en un pueblo, los bancos, todos los de los bancos usan corbatas. Y pues bueno, como no tenía dinero, pues se fue caminando hasta el centro, una hora caminando. Imagínense las ganas que tenía esa niña. Eso tienen que sentir, esas ganas, de que voy a lograr las cosas. Una cosa que se llama certeza. La certeza es lo más importante para que logren sus metas. Entonces, esta niña iba con sus 50 corbatas, le dijo, ¡ay, me voy a meter al banco y ahora qué voy a hacer! Dijo, voy a pedir abrir una cuenta. Y eso hizo. En algunos bancos, los gerentes la sacaron, otros sí le compraron algunas corbatas, pero como todo en tu vida, que a veces te dicen que no, pero otros te dicen que sí. Entonces, hay que arriesgarse y no tener miedo. Esta niña no tenía miedo y tenía hambre. Tenía hambre de lograr sus metas, de viajar, de ayudar a su mamá, ¿no? De ayudar a su familia. Entonces, esta niña con todas las ganas vendió algunas corbatas y después dijo, yo no me voy de aquí hasta que vendas a 50 corbatas. Y después dijo, ¿y ahora qué hago? Dijo, claro, el cajero. Todo mundo sale con dinero del cajero. Y ahí se paró, ¿no? Esperando. Y de repente salió un señor que luego son ángeles en nuestra vida. Yo sé que ustedes han tenido ángeles en su vida, que tú has tenido ángeles, que tú has tenido ángeles, que llegan ese momento, pero porque estamos generando esa energía. Y este señor que fue un ángel salió muy bien vestido con unos escoltas y ella nerviosa le dijo, señor. Y le volteó, sí, lo veo muy bien vestido. Yo traigo corbatas italianas y muy baratas, por cierto. Él nada más sonrió y le dijo, y se las voy a dejar a buen precio. Para no hacerles el cuento largo, como les ha pasado a muchos negocios, vendió todo. Y se fue en taxi como toda una princesa a su casa. Llegó corriendo emocionada con su amigo y le dijo, Cris, quiero más corbatas, quiero más. Tienen que tener, quieren que tener ganas de tener más en su vida. Las metas, cuando cumples una meta, haz una más grande, haz otra más grande. No se pueden conformar en la vida, no se pueden quedar en esa meta chiquita. Y ella dijo, quiero más. Bueno, ahí que vendió todas las corbatas. Y luego, él le dijo, pero ya te acabaste todas las corbatas. Le dijo, sí, por. Para ella no eran muchos, 50 corbatas. Como no había nadie que le dijera, oye, son muchas corbatas, ¿cómo las vas a vender en un día? Ella no había alguien que le dijera que las cosas no se podían. Entonces, ella no tenía eso en su mente, no estaba programada, a que no podía vender esas 50 corbatas. Simplemente dijo, lo hago, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Como me imagino les ha pasado en su vida y en sus negocios, que a veces no sabes cómo lo vas a hacer, pero les garantizo que si tienen la certeza, van a hacerlo, van a llegar ángeles en su vida, van a tener los mejores clientes, pero primero tienen que pensar, primero tienes que pensar, primero tienes que sentir algo adentro. Y pues bueno, pasó el tiempo, estaba esperando que su amigo trajera las telas italianas, y él, cuando llegaron las telas, le dice, oye, Cris, la verdad es que en mi pueblo nadie usa trajes, ¿no? cómo voy a hacer para vender esas telas, le dijo, no te preocupes, vámonos a la Ciudad de México. Dijo, ok. Entonces, imagínense a estos dos jóvenes de 17, 21 años, en un coche medio viejillo que ni estar yo tenía, y este amigo le pasa a este libro. Los libros son importantes en nuestra vida, porque están ahí guardados todos los secretos de muchos pensadores y de mucha gente exitosa. Este libro se llamaba Los 500 consejos para enfrentar la vida. Esto contenía información de muchos pensadores maravillosos. Entonces, esta niña voltó y le dijo, ¿quieres que le haga esto todo el camino? Y le dijo, sí. Bueno, pero ella no sabía en ese momento que se estaba reprogramando para el éxito, porque todo lo que tú metes a tu cabeza es información valiosísima. ¿Qué información estás metiendo? ¿Cosas negativas en tu vida? ¿Pensamientos negativos? No puedo, mi mamá me dijo que no podía, mi esposo no cree en mí. ¿Cómo voy a tener yo eso? O, estás pensando y sintiendo cosas correctas en tu vida. Claro que lo voy a lograr, soy una mujer exitosa. Bueno, este maravilloso libro eso hizo. Entonces, pues llega a la gran ciudad de Santa Fe y ve todos los edificios y dice, órale. Y el amigo le dice, voltea, ¿ves ese señor allá fumando? Le dije, sí, vas a acercarte a él y le vas a decir que te estás pagando tu universidad en la Ibero. Dijo, bueno, y que estás vendiendo telas para pagarte la universidad. Pues esta niña no sabía ni qué va a hacer, pero dijo, pues ahí voy. Entonces, caminando se acerca, la verdad con mucho miedo y un poco temblorosa porque enfrentarte y llegar con alguien que ni siquiera te conoce y que te digan no, pues claro que te da miedo. Entonces, esta niña se acerca y le dice, perdón que lo interrumpa, ya vi que está fumando, pero lo veo muy bien vestido y el señor se ríe. Siempre hay que hacer reír a la gente. Entonces, ella como entre nerviosa y temblorosa, le dice, pues mire, yo para pagar mi universidad estoy vendiendo telas. ¿Tendrá usted tiempo? Sí. Y dijo, ok, pues nerviosa, no sabía ni qué iba a hacer. Se metió a esta oficina súper lujosa y de repente empezó a llegar más gente. Me dijo, te traje a todos mis compañeros. Ella nerviosa, ni bien sabía de las telas. Y de pronto, todo empezó a comenzar y a fluir y cuando salió de ahí, salió con un cheque. vendió todas las telas. No sabía ni qué había hecho. Había salido con mucho dinero y estaba contenta. Como ustedes, a veces no sabemos cómo y llegan ángeles a su vida que les mueve algo ahí y que las cosas empiezan a suceder. Porque todo está en tu mente, todo está en tus pensamientos, todo está en tus sentimientos. Si esa niña no se hubiera arriesgado, no hubiera logrado esa venta. saliendo la niña corrió y vio a su amigo, su amigo ya preocupado porque nos llevaba ahí una hora y media. Le dijo, ¿qué pasó? Le dijo, vendí todo. Dice, qué maravilla, ¿cómo que vendiste todo? Le dijo, sí, vámonos de compras porque me urge un poquito de ropa. Entonces esta niña motivada con estas ventas que estaba haciendo empezó a darse cuenta que hay que creer en uno mismo. Tienes que creer en ti. Tienes que saber que tienes la capacidad, que es una mujer inteligente, que puedes lograr todas las metas que tú quieres en tu vida. Y llegó un momento entre que viajaba, iba y regresaba y me imagino que todas ustedes han tenido que tomar decisiones fuertes en su vida y arriesgarse. Esas decisiones son súper importantes porque entonces las cosas empiezan a suceder. Pues esta niña a los 18 dijo, Alex, de ahí dijo que si se podía, pues me voy a ir y con un chango de peluche enorme y algunos zapatos se arriesgó. Y pues no tenía mucho dinero así que pidió a Benton la verdad. Pero como ella y como muchas de ustedes estaba pensando bien, estaba en armonía, estaba en certeza, entonces llegó otro ángel a su vida. Se paró una camioneta y ya se asomó una camioneta muy lujosa, una van y abrió y era un señor súper bien vestido, resultó que era el director de Santander de España y ella se moría de hambre. Yo no había comido porque no tenía dinero. Me imagino que tú o tú o muchas de ustedes han tenido en su vida que no han tenido que comer y eso es algo duro, ¿no? Se moría de hambre. Y este señor no solo le dio un aventón, sino tenía un refri con comida y refrescos, pues la niña se atascó, ¿no? Por lo menos de aquí aguanto dos días, ¿no? Y así llegó a su gran aventura de su vida. Como tú has tenido aventuras en tu vida, como tú, como ustedes han tenido esas ganas de decir, pues me arriesgo porque no me queda de otra. ¿Es eso? O me muero de hambre. Entonces, esta niña rentó su primer departamento y emocionada porque juntó a sus pesitos y fue rentando y entonces por fin, después de muchos avales y cosas, le lograron dar a su departamento. Obviamente no tenía para muebles, pero se fijó que el departamento tenía una alfombra. Dijo, ya la hice porque esa sería su cama durante seis meses junto con su chango de peluche. Y a veces no tenía que comer y a veces la pasó fuerte. Había mucha gente que le decía que no iba a lograr las cosas, que ni la prepa había acabado, que cómo, cómo ella que no tenía ningún estudio, ni contactos, ni gente, iba a lograr esas metas, que dejara de creer en esas cosas y que mejor se conformara con un negocio. Pero ella dijo, no, como muchas de ustedes, yo sé que voy a lograr las cosas, yo sé que quiero que mi negocio llegue a este momento y lo voy a lograr y si tengo que pasar por no comer, que me imagino. Tener malas experiencias, a veces muchas vivimos en el pasado, ¿no? Entonces, y el pasado. Y soltar todo eso y decir, voy a vivir aquí y ahora y voy a lograr las cosas que yo quiera lograr y levantarte y salir adelante. Eso es lo más importante, no le hagan caso a la gente que les dice que no pueden lograr eso, que dejen de pensar, no, ustedes son mujeres emprendedoras y por algo están aquí en este momento, por algo están vibrando en este momento y un mensaje tenían que escuchar a toda esa gente que les dicen que no pueden, bye, no se rodeen de gente tóxica, logren sus metas, conecten con esa emoción, visualicen lo que quieren y lo van a lograr si lo creen porque si no lo creen no lo van a lograr. Libros, los libros son una maravilla, el secreto. Esta niña, pues desesperada un poquito por todo lo que estaba pasando en su vida, se encontró con otro libro, este libro dice que hagas un cuadro de visualización de las cosas que quieres en tu vida porque la mente es la cosa más poderosa, hay que visualizar qué queremos, qué negocio queremos, cómo queremos vivir esa experiencia y entonces muy emocionada, como imagino muchos de ustedes, agorregó recortes y dijo me veo en Francia, me veo viajando, me veo con este coche, eso lo tienen que hacer ustedes porque todo empieza en su mente. Bueno, como todas pasamos por momentos difíciles de nuestra vida, esta niña pues ya tenía 18 años, medio estaba ganando dinero y pues estaba agarrando la fiesta y un día pasada de copas, como a todas nos ha pasado, estaba enojada pero no sabía con quién, ¿no? Entonces llegó, aventó un zapato, se recargó, se vio al espuejo y dijo estoy enojada contigo y la niña empezó a llorar dijo sí, contigo porque estamos enojadas con nosotras porque no estamos haciendo las cosas que necesitamos hacer para llegar a donde queremos llegar y esta niña que tuvo esa confrontación empezó a llorar y se dio cuenta que todo lo que estaba pasando en su vida no era culpa de nadie, era su culpa, ¿no? y empezó a decir y llorando se veía los ojos y se decía si quieres tener más dinero levántate más temprano consigue más clientes si quieres tener mejores amigos cambia de amistades si quieres verte mejor cuídate si quieres ser más espiritual lee cosas espirituales entonces algo pasó dentro de ella que dijo claro todo está dentro de mí todo está dentro de ustedes ustedes tienen que tomar la decisión de querer cambiar de poder modificar les voy a contar una historia tal vez algunas ya la sepan pero las águilas hacen una transformación impresionante en su vida ellos tienen dos opciones la primera morir porque ya están viejos y sus alas ya están un poquito aguadas y el pico está tan retorcido que ya no pueden cazar entonces tienen que tomar una decisión volar a lo más alto de la montaña y ahí empezar un proceso un proceso de cambio se tienen que arrancar todas las plumas una por una y después con su pico destrozar el pico contra una piedra hasta que no quede nada y entonces empieza esta parte de crecimiento otra vez de todas las hojas de todas sus plumas y su pico empieza a crecer otra vez y vuela y ya puede cazar esa es la decisión que tenemos que tomar nosotras quedarnos así morirnos o renacer todos tenemos decisiones importantes que tomas si tú no tomas decisiones en tu vida tu vida no va a cambiar las personas que no saben tomar decisiones en la vida se quedan estancadas y por eso no logran sus metas si quieres ser feliz deja de estar enojada todo el tiempo hay que disfrutar nuestra vida hay que gozar nuestro negocio hay que tratar bien a la gente hay que ser amable hay que ayudarnos entre nosotras porque siempre hay la competencia entre las mujeres no hay que ayudarnos hay que ayudar a la vecina a todos es importante compartir e impulsar a otras personas porque cuando tú ayudas a alguien por eso yo estoy aquí tú ayudas a alguien generas una energía hermosa de amor y todo eso se les va a regresar así que tomó la decisión de cambiar y su negocio comenzó a ser más exitoso y así esta niña ya estaba ganando mejor ya tenía medio amueblada su departamento ya iba iba muy contenta y un día ya me salté pero esa es mi foto un día esta niña tiene una gran oportunidad esa gran oportunidad que llega una aseguradora muy grande y le dice quiero quiero darte una oportunidad y ella dijo ay seguros que horror se imaginó al típico asesor de seguros que llega a tu casa y te dice tuc tuc como una viejita así te vas a morir pero bueno a veces como juzgamos en la vida dijo le voy a dar una oportunidad y cuando llegó y la persona que estaba enfrente explicó lo que realmente hacían ella dijo wow voy a ayudar a las personas a lograr sus metas financieras voy a ayudar a las personas a materializar sus sueños y ahí tomó la decisión de que ese sería su camino y en 2011 ganó primer lugar en su generación tuvo unas ventas impresionantes que ella ni siquiera se creía se volvió parte de uno de los grupos más importantes a nivel mundial de asesores que solo el 5% a nivel mundial participa MDRT luego un grupo selecto de seguros Monterrey en Atlantis esta niña ya había logrado todas sus metas pues esa niña soy yo no se burlen de mi foto ahí va en la secundaria pública y estaba un poco enojada si se dan cuenta con la vida esa niña soy yo y les cuento esta historia gracias les cuento esta historia porque todas tenemos historias así todas cada una ustedes tienen historias fuertes pero lo más importante es que están pensando y sintiendo los viajes que he tenido los premios todo lo que si me fui a París y logré todo ahora llevo estudiando metafísica metafísica y les quiero platicar un poco de eso porque hoy va a cambiar su vida si me hacen caso la metafísica es el estudio de ti mismo en un sentido espiritual donde te conoces a ti pero en cómo funciona tu mente qué estás pensando y sintiendo todo el tiempo para vivir y experimentar lo que hoy están viviendo en su vida si estoy pensando negativa enojada eso voy a vivir en mi vida si estoy pensando éxito amor abundancia eso voy a experimentar entonces quiero explicarles un poquito cómo funciona la mente y para eso ah mis socias hoy tengo mis socias y mejores amigas de mi despacho una ahí están estoy muy contenta las invité tengo dos despachos metacoaching financiero y les voy a contar rápido se dedica a ayudar a las personas a tener mejores finanzas y a cumplir sus sueños y meta empresarial para ayudar a los empresarios a lograr sus metas empresariales ustedes tienen que tener un objetivo de su negocio qué va a aportar mi negocio lo más importante es que sus clientes confíen en ustedes que ustedes se la crean tanto y que den todas las cosas siempre en amor que entonces la gente les va a abrir la puerta en su vida y les va a dar todo lo que ustedes quieran vamos a hacer un ejercicio déjenme ir por mi hoja primero quiero que todos cierren los ojos y vamos a hacer un ejercicio para que entiendan cómo funciona la mente ah ahí está acá ahora no sé si no se pongan para las luces pero cierren los ojos todos cerrados muy bien sí ok ahora quiero que cierres los ojos y te imagines tu negocio en dónde está ubicado qué colores tiene de qué es tu negocio cómo te sientes en tu negocio a qué huele cómo estás vestida imagínate que todos te felicitan están entrando muchos clientes y están comprando mucho cómo te sientes en este momento sientes una emoción maravillosa de que por fin lograste esa meta ahora quiero que escuches mi voz que te imagines una voz interna que te dice tú no puedes lograr eso no eres capaz no tienes los estudios ni la preparación suficiente no tienes dinero no tienes dinero en qué estás pensando nunca lo vas a lograr ríndete ahora con todo tu ser y con todo tu amor quiero que le pongas pausa a ese pensamiento porque ese pensamiento no eres tú ahora quiero que le digas con toda tu fuerza interior y con todo tu amor sin dudar ni por un segundo que tú eres una mujer capaz inteligente segura de ti mismo y que siempre logra todo lo que quiere y más quiero que sientas esa emoción que te sientas fuerte que tengas la certeza absoluta de que vas a lograr esa meta ahora abre los ojos ¿cómo se sienten? gracias gracias bueno yo tomé muchos cursos de coaching llevo estudiando metafísica muchos años y lo que he entendido es que todos los días tenemos luchas mentales con nosotros mismos y estamos pensando cosas no voy a poder no tengo dinero no voy a lograr esto no es solo llegar a un lugar y que alguien te platique hay que aplicarlo en su vida diaria ¿qué estoy pensando? ¿qué estoy sintiendo? ¿qué estoy sintiendo? y esa voz que escuchan que les dice que no pueden no son ustedes ustedes tienen el poder de crear la realidad que ustedes quieren pero tienen que tomar la decisión tienen que tener la certeza de que quieren hacer las cosas y no permitir que esos pensamientos los gobiernen hay que controlar lo que pensamos es tan importante que lo controles toda esa información que te dijeron de que no podías cómo la ibas a lograr qué mala idea tu negocio ¿sabes cuántas personas exitosas escucharon eso? muchísimas y las que no escucharon a eso y a pesar de todo lo que les decían fueran adelante hoy tienen éxito pero nunca nos enseñan eso en la escuela entonces si crees que no puedes pues tienes razón en los dos casos la mente no diferencia entre bueno y malo te va a dar exactamente lo que tú más sientas ¿por qué? la mente es muy poderosa cuando estaban ustedes generando su deseo imaginándose ese lugar tan bonito y entonces entró esa voz sintieron miedo sintieron angustia se sintieron mal si ustedes le dan poder a eso la mente no va a decir ay esto es bueno esto es malo te va a dar exactamente lo que tú más sientas y si tú sientes miedo vas a vivir y experimentar miedo si sientes amor verdad éxito vas a vivir eso ese éxito esa verdad ahora vamos a hacer un resumen de cosas que pueden hacer este fin de semana y que les garantizo que si lo hacen van a tener éxito van a tener éxito no inmediato porque las cosas toman su tiempecito hay que ser disciplinados hay que perseverar hay que tener una buena actitud hay que saber hacia dónde vamos entonces el fin de semana quiero que hagan esto en una hoja van a escribir en presente como que ya estuvieran viviendo su sueño me siento feliz y agradecida ahora que mi negocio de lo que quieran es exitoso tengo buenos clientes tengo los mejores empleados puntuales ¿no? ¿qué quieren vivir experimentar ustedes? y ahora en la mañana y en la noche van a cerrar los ojos y se van a imaginar eso y las cosas van a suceder pero hay que actuar no las quiero meditando todo el día así de quiero ser millonaria quiero ser millonaria y no salir a la calle porque entonces las cosas no van a suceder hay que actuar para que las cosas sucedan entonces vamos a repasar un poquito tener certeza absoluta es muy importante vamos a hablar de unos puntos los pasos los pasos claves que dio la niña piensa piensen ¿qué quieren? ¿cómo se ve? imagínense no hay límites pueden tener todo lo que quieran en su vida si se lo creen quiero que realmente decidan ¿qué quieren? ¿quieren hacer este negocio? porque muchas personas hacen 20 cosas a la vez y no están dedicadas a una hay que tener una meta y ya que logras esa meta te vas a otra porque de repente estás vendiendo 20 cosas y pues medio vendo relojes pero medio no a ver ¿qué quiero? ¿cuál es mi meta? ¿voy a tener mi negocio de flores hermosas? ¿en qué ubicación la quiero? ¿cuál es mi mercado? quiero que piensen este fin de semana ¿qué quieren de su negocio? tengan certeza ahorita les voy a leer lo que significa certeza certeza absoluta la niña no sabía ni cómo ni dónde pero tenía certeza de que lo iba a lograr tienen que tener certeza de que van a lograr las cosas si quiero y quiero más querer más no se conformen si quieren un negocio de flores pues ¿por qué no cinco o seis? igual hasta 20 igual se vuelve una franquicia no se limiten no hay límites en la vida ¿qué hábitos de pensamiento estoy teniendo? si en la mañana me levanto digo ¡qué flojera! el negocio ni siquiera le está yendo tan bien me voy a dormir un ratito más ¿qué están pensando todo el día? si meditan durante media hora y de repente salen de su casa ya le están gritando al vecino y al niño y no vivan una vida armoniosa en amor disfruten lo que tengan ahorita agradezcan lo que tienen porque a veces no hay que comer y no tener que comer es horrible yo lo viví tenía mucha gente que me fiaba por suerte ten un mentor ¿no? es importante les tengo un regalo a todas las que están aquí mi mentor va a ser un webinar ahí están los datos gratuito para que se conecten y trabajen sobre su auto imagen ¿qué es la auto imagen? ¿qué pienso y creo y siento acerca de mí? ¿soy una mujer exitosa? inteligente capaz que logra todo lo que quiere más con él van a trabajar esto y es gratuito es un regalo que yo les quiero dar súper importante tener algo guíense con mentores con libros con mujeres exitosas pregunten ¿cómo le hicieron? de verdad se los recomiendo si quieren cambiar en su vida tienen que hacer cosas para que las cosas sucedan tienen que cambiar algo dentro de ustedes tan profundamente que hagan las cosas que quieren hacer y que logren esas metas financieras ¿listos? ahí va esos son mis datos yo les puedo ayudar en lo que quieran síganme en Instagram en Facebook y si algún día necesitan una asesoría con mucho gusto y con mucho amor para que lleguen a esas metas que siempre han querido vamos a ¡ay! lo regreso tantito los nervios chicas los nervios nunca había hablado en frente de tantas personas ahorita vamos a pasar a preguntas y respuestas para que me pregunten todo lo que quieran con mucho gusto les comparto si me quieren escribir también mi correo y les puedo dar información y tips donde puedan estudiar todo lo que yo he hecho lo más importante es que se conozcan a ustedes mismas esa es nuestra meta más importante y que sepan que la respuesta a todo es amor siempre es amor si trabajamos desde el amor las cosas suceden si trabajamos desde el enojo vamos a producir nada más enojo ¿estás? certeza les quería leer un poco ¿le dan lo que dice ahí? pero yo le cambié lo pueden hacer así una conciencia más poderosa que esperar o creer certeza es saber es una condición espiritual que borra todo el miedo y la duda al tener certeza en el creador sabemos que el universo siempre opera para nuestro mejor interés sin importar cómo lo veamos a través de nuestra percepción limitada logramos tener certeza no cuando nos deshacemos de las dudas sino cuando seguimos adelante a pesar de ellas certeza en su vida es lo más importante bueno vamos a preguntas y respuestas es un placer ahora sí voy a tomar un poco de agua ¿ya? ¿tienen el micrófono? ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿tienen dudas? hola hola hermosa preguntarte ¿nos puedes explicar un poquito más acerca de tu empresa? la financiera bueno las dos que tienen ¿de mi empresa? ok sí claro Metacoaching financiero es una empresa que construí con mis socias y lo más importante lo que más queríamos era transmitir a México la importancia de ahorrar la importancia de planear tu futuro la importancia de tener un retiro digno y meta empresarial se dedica a empresarios para que tengan una base sólida es como en el temblor ¿no? ahorita que los edificios se cayeron era porque su base no estaba sólida las empresas tienen que tener una base sólida para que las cosas sucedan eso significa buenas finanzas una estrategia fiscal correcta ahorro reservas para las empresas para los pasivos laborales a eso nos dedicamos a darle a los empresarios tranquilidad financiera de que pase lo que pase tengan liquidez y del lado personal cuando llegues a tu retiro tengas el dinero suficiente para vivir bien ¿no? que nos ha costado tanto trabajo ¿no? de nada ¿alguien más? había un señor por ahí ¿no? creo pues listo creo que ya ah acá sí aquí aparece ahorita se lo regreso estamos en reforma ah ya no se puede pero ahorita le paso mi dirección con mucho gusto reforma 342 ¿quién más? sí también allá todavía tenemos tiempo hola hola hermosa eso era César la financiera se puede hacer en cualquier negocio mi negocio es muy chiquito ahorita empecé en el 10 años ok pero pues como dices tú a veces no son muy buenas ventas y este pues quisiera saber si se puede hacer como pues una base porque hay veces que cuando no hay ventas pues el negocio pues va a ir claro primero tienes que cambiar el no hay ventas siempre tengo ventas y dos yo no conocía a nadie en México me iba a la calle y veía un señor bien vestido y me acercaba si no tienes clientes si quieres ahorita platicamos te enseño a prospectar en frío para que te puedas acercar y pedir datos con muchísimo gusto pero primero cambia el no hay ventas a si tengo ventas y haz la tarea ¿vale? de nada hola buenas tardes mi pregunta es ¿qué tan importante considera la parte de tener un coach y quiénes han sido tus principales coaches a lo largo de todo el tiempo? es muy importante porque un coach te va a dirigir hacia donde vas es como cuando vas al gimnasio ¿no? y vas tú solita dices me voy a subir a la escalera y hago 10 minutos pero si tienes un coach y alguien atrás de ti te va a decir 40 minutos y en el nivel 8 ¿por qué? porque él te va a presionar a que llegues a metas mucho más altas que tú te pondrías Alberto es mi coach y después si quieres me escribes y te paso algunos contactos de algunos coaches y libros yo me coacheo todo el tiempo también es lo más importante ser tu coach y aparte contrata a alguien es importante todo el tiempo seguir capacitándonos y creciendo Hola, buenas tardes mi nombre es Ángeles oye, mira yo tengo un negocio que tiene cuatro años que lo iniciamos pero el año pasado yo vi que se empezó a venir en declive ¿tú me puedes ayudar a detectar qué es lo que está pasando? Pues yo no soy especialista en los negocios sino yo doy una asesoría más hacia generar las reservas dentro de una empresa pero si quieres ahorita platicamos qué fue lo que pasó porque hay que ver qué estás pensando y sintiendo acerca de tu negocio y qué está pensando porque si iba muy bien en cuatro años ¿qué pasó ahí? para que esto bajara si quieres ahorita platicamos con mucho gusto de nada pues ya se nos acabó el tiempo ha sido un placer gracias chicas hagan su tarea y crean en ustedes mucho amor muchísimas gracias Michelle otro aplausote la verdad es que qué historia tan importante y qué manera de decirnos que todo puede cambiar si tenemos las ganas te pido te siéntres sí claro y para que recibas el reconocimiento de mano desde Carla Salinas y de Antonella Ruso el Instituto Mexiquense del Emprendedor les regala esta posibilidad de conocer a mujeres como Michelle y de mano de Carla Salinas directora de Innovación y Vinculación recibes el reconocimiento muchas gracias gracias por los aplausos ay gracias con mucho amor y de verdad hagan las cosas y me encantaría un día regresar y para que pasen dos años y me digan qué crees Mitch te acuerdas de esa plática hice todo lo que me dijiste y hoy soy una mujer exitosa bye a nombre del Instituto Mexiquense del Emprendedor y a todas estas mujeres preciosas que tenemos te agradecemos tus palabras ahí sabemos que perfectamente las ideas que tú traes las sugerencias pues las vamos a poner en práctica para que realmente nos emprenderemos y seamos mujeres exitosas muchas gracias te agradezco bastante gracias por todo chicas bye gracias